Marco Mancebo roto el útil, cristaliza el pase por derecha, fue para Guzmán Rodríguez, va metiendo el pase por el sector derecho nuevamente para Alberti. Alberti se juntó con Hernán Rodríguez, dio para Alberti, gran toque para Dávila, peligro, allí va tirando Dávila, ¡Violento! ¡Golazo! ¡Golazo de Boston River en palmo de izquierda! Agustín Dávila tomó una pelota, nadie lo marcaba, probó suerte ante el desamparado poste derecho, el golkeeper Ernesto Volpi, que tanciólo, atinó a ver cómo era pelota, se colgaba en el fondo de la red para decretar Boston River en el tanto, apertura, ¡Dávila! Con la inexorable ley del ex, hace tres días jugaban Peñarol, ahora juegan Boston River y responde con goles, Boston River 1, Peñarol 0, Agustín Dávila, autor del tanto, 12 del primer tiempo. Un bombazo de Dávila que no lo grita, un remate tremendo y si hubo errores de Dawson, también este error es de Neto Volpi, no tenía claro dónde estaba parado, no estiró los brazos el brasileño, la dejó pasar y la pelota quedó colgada del ángulo, un bombazo de afuera del área. Le pegó Dávila, llenó el botín izquierdo, la colgó del ángulo, ni Volpi con Dabso juntos llegaban a la pelota, gana el Boston 1 a 0. Viene el córner, tomó turno, saltaron varios cabezazos, rebotó la pelota, la lucha Canovio, penal, 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 penal para Peñarol, penal para Peñarol. Aterrizaron en el área ajena, me dio la sensación que fue la falta sobre Agustín Álvarez Wallace, pita penal, el señor Daniel Fedozú, penal para Peñarol. Ya estamos por mi reloj, llegando nada más y nada menos que a los 19 minutos, va a entrar Ariel Nahuel Pan, se sigue demorando la ejecución de este tiro penal. Allí advierte Fersug, entra Nahuel Pan, llega de izquierda. Le pegaron Nahuel Pan, Nahuel Pan, mete la pelota contra el parante derecho del arquero Falcón que voló hacia ese mismo poste diestro. La pelota se cuela en el ángulo inferior de ese mismo sector, a donde volaba Falcón, pero tan sesgado, que no la llegó a tocar el arquero. Y Ariel Nahuel Pan decreta el tanto, el empate Peñarol, Boston River, está en un aburro 20 minutos, Nahuel Pan con el empate de Peñarol. Bien pateado el penal, el argentino de Zurda la colocó al palo derecho, Falcón había elegido bien el palo, pero fue tan cerca del pórtico que abajo anotó el primero, Nahuel Pan empata el partido. Apareció Nahuel Pan para rematar lo de los 11 pasos, la puso pegado al caño, no llegó Falcón, están 1 a 1. Minuto 35 de este primer tiempo 1 a 1 el match, va a venir el tiro libre, en tres cuartos de campo levanta Facundo Torres con pierna izquierda, centro cerrado, cabezazo. Gol, Nahuel Pan, gol de Peñarol, Ariel Nahuel Pan, el villano, allí está Nahuel Pan, ganador de cabeza ante el abroqueramiento de hombres a la altura del punto, pero él saltó el argentino, impactó un cabezazo que sale débil pero bien cejada, contra la punta izquierda del arquero Falcón, el villano, Ariel Nahuel Pan, autor del tanto, Peñarol 2, Boston River 1, Ariel Nahuel Pan, qué curioso que es el fútbol, antes lo silbaban, ahora lo aplauden, el villano autor del gol, doblete Nahuel Pan en la jornada, gana Peñarol por 2 a 1. La tarde soñada de Nahuel Pan, para eso lo trajeron, para los goles, apareció el argentino con un cabezazo limpito, ganó en el área ante el estatismo y la quietud de toda la defensa de Boston River, cabezazo perfecto, picó antes del palo, el argentino en su tarde soñada con Peñarol. Allí se debatió cuando vino el centro, no tuvo que saltar sino colocarla la pelota Nahuel Pan para marcar el 2 a 1, ganó el 9. Aquí está sacando el golkeeper de Peñarol Neto Volpi, jugó el balón para Canovio, lo anticipa robando el amachado, se confunde allí, corrige Mancebo, coloca atrás, dio para Falcón, dispara hacia cualquier parte, se eleva a buscar el balón, Pedro Silva perdió, la gana Peñarol, balón para todo, reciente para Canovio, viene, 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 tiró, el de Peñarol Canovio, decíamos, viene, viene, viene y vino nomás, allí Canovio, recepción al toque de Facundo Torres, miró el arco, dispara, apunta Peñarol, el tercer tanto y para mi gusto, como decía el Quique, liqui, liqui, el pleito, Canovio, en horas difíciles, pero un juego bueno, pone el tercero, Peñarol 3, Boston River 1, Agustín Canovio, autor del tanto, se ríe, vamos. Que se saca la camiseta, saluda a la hinchada Canovio, y dice, yo estoy acá, y muestra todo su torso, sabiendo que su físico es totalmente natural, trabajado, profesional, se guarda la tarjeta amarilla y saluda a Fedorzuk, el banco de suplentes se para y aplaude, todo el banco de suplentes y sus compañeros aplauden a Canovio, que eligió el palo y la colocó al palo derecho de Falcón, un golazo que viene muy bien para el jugador de Peñarol. Qué justo le llega este gol a Canovio, un jugador profesional que lucha, que se fue de Peñarol para volver después en su mejor momento, y está pasando por estos raros momentos con esto de que le dio positivo. Bien por Canovio, tercer gol para este partido que liquida a Boston River. Y la va buscando el guardkeeper Falcón que ya recoge y saca, movió la pelota para Alan Rodríguez, recepción incómoda cuando lo estaba marcando en Agüelpán, tiene el sol en contra de Boston River, lo están padeciendo los agueros centrales, salida por intermedio Guzmán Rodríguez, aplicó la velocidad pero perdió después, la quitó el Varejuanas, tocó para Torres, peligro, va tirando a Torres, ¡oh, lazo! ¡oh, lazo de Peñarol! ¡Torres! ¡Torres! Remató de izquierda a 40 metros, la colgó en el ángulo superior izquierdo del arquero Falcón, nadie se esperaba hacer remate, y Torres la pone en el ángulo superior izquierdo, decretando el cuarto tanto, ¡es un golazo, señoras y señores! ¡Si me apuran, ya les digo! ¡Es el gol de la fecha! ¡Y va a ser, sin lugar a dudas, de los más bonitos del campeonato! ¡Torres miró, apuntó, tiró y adentro! ¡Peñarol 4! ¡Boston River 1! ¡Hace rato liquirique el partido, y la frutillita de la torta fue este golazo de la joya Facundo Torres! Una tarde de golazos, el shopping de espaldas al arco, observó una tarde de goles, ¡qué golazo de Torres! ¡Acomodó de zurda, pero miró el ángulo, eh! Eligió dónde ponerla, y la colgó en el tornillo, un remate de zurda espectacular, Peñarol liquida el partido en la tarde de goles del Parque de Artigas. Ahí están las soluciones para este Peñarol, que cuando le cierran los caminos por afuera, tiene que aparecer por adentro con los remates de afuera del área, con un golazo del número 10, Likiliki. ¡Qué es man es, qué es man! Mueve Peñarol, balón por la izquierda, dieron para Ramos, Ramos por el centro, para Gaitán, Gaitán para Ramos, este atrás, colocó para Edgar Elizalde, debut con buena nota, allí la pierde Elizalde, lo sé qué pareció, al avance de Boston River, pelota al medio de la bandeira, ¡está! ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol de Boston River! Allí vino el tanto, pero el medio Facundo de la bandeira. Gran error, error de Elizalde en la salida. Quizás esa situación, de tener tanta ventaja 4 a 1, le permitía jugar con algo más de confianza en la salida, pero sin embargo falló, y lo aprovecha Boston River, decreta el descuento de la bandeira, golea Peñarol al Boston, pero ahora 4 a 2, la bandeira maquilla el score. Sí señor, quiso salir jugando el chico de Cazupá, perdió la pelota, se la regaló en bandeja, no perdonó el Boston, se puso a dos goles, y le da un poquito de picante el partido. Peñarol estaba más cerca del quinto gol, se descuidó en el fondo, y apareció el goleador de Boston River, la bandeira, para descontar y poner las cifras en dos. ¡Qué es man es, qué es man! Gaitán para Canovio, si será de la Quintana, viene el quinto, corre Canovio, imparable, sigue con la resistencia, el mango Canovio, vino el centro para el Canario, tiró... ¡Gol! ¡Gol! de Peñarol, Álvarez Martínez, toda la jugada del Jumbo, Agustín Canovio, que aceleró hasta que vio que venían mejores perfilados, la Quintana por la derecha, y por el andar nivel central, el Canario Valores Martínez, le tocó al Canario, y este definió, como dicen en España, con una vaselina por sobre el arquero, Falcón decretando el quinto ya anunciado. Peñarol, cinco, Boston River, dos, noche de goleo, tarde de goleo, mejor dicho, para Peñarol, dos de Nahuelpán, uno de Canovio, otro de Torre, y ahora aparece la joyita carbonera del Canario, Álvarez Martínez, autor del quinto, Peñarol, cinco, Boston River, dos. Tarde de golazos, otra definición excelente, esta vez del centro delantero, la pelota no terminaba de caer, el arquero adelantado miraba como su valla se batía, un cinco a dos que se equipara al torneo de apertura, el mismo resultado entre Boston River y Peñarol, liquidado totalmente, cifras definitivas. Un resultado abultado, un resultado donde aparecieron goles importantes para darle a Peñarol el entusiasmo para llegar a jugar el partido revancha. Que es man es, que es man. La recuperación.